Kiron Suda Traigo los mejores trucos para el GTA Cuentas hack Minecraft, directo a tu auricular Si quieres encontrar, mejorar tu habilidad Suscríbete al canal, para esto y mucho más ¡Sí! Muy buenas a todos, soy Kiron Y hoy estamos aquí en un nuevo truco del GTA V Online Y esta vez es un truco para estar... Bueno, que sabéis que es un truco que bueno Que a lo mejor mucha gente sabe, ¿no? Y mucha gente dice, ah, pues vaya chorrada cualquier cosa Pero la verdad es que es un truco que merece bastante la pena Hacerlo, ya que estamos en plena... En plena auge de personas Para matar en esta zona del GTA V En la casa de 400.000 o de 500.000 O como la queráis llamar, ¿vale? En el Eclipse Towers, este, en el edificio del garaje Así que bueno, lo único que tendremos que hacer Será entrar con el personaje para dentro del garaje Bueno, en este caso como veis tenía aquí a mi doble Que es Jaime PJ Y bueno, estamos vestidos igual siempre Así que bueno, como veis lo único que hay que hacer es entrar Dentro del garaje, ¿vale? Y una vez estemos dentro Sencillamente volver a salir Y cuando esté empezando la cinemática como que sale el personaje Mantener el joystick para atrás del jugador Como que andamos hacia atrás Ahora ya, mientras tenemos la pantalla de negro Vamos a darle como que caminamos hacia atrás con el jugador Mantenemos el joystick todo el rato hacia atrás Y lo que pasará será que cuando aparezcamos Ahora como veréis Mantenemos el joystick hacia atrás constantemente Y justo antes de salir y que nos cargue la cinemática Y cierre la puerta le damos para atrás el joystick Al joystick, perdón Como veis pues quedaremos aquí dentro Jaime ya lo había hecho anteriormente Así que bueno, este es un truco que la verdad está bastante gracioso Es muy muy curioso y está muy muy bien Ya que vuestros amigos no os verán Y estaréis aquí dentro Lo malo es que los podréis matar si están pegados O entrando al garaje Ya que las balas como veis pues no atraviesan Lo que es la pared del garaje Así que bueno, espero que os haya gustado el truco La verdad es que está muy bien Un like ayudaría muchísimo Un comentario lo mismo Así que espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!